Hola que son mis queridísimos amigos Bladers En este video vengo a presumir y a mostrarles Nueva adquisición Una edición de Lightning Eldrago que es Con unos colores azules No se como se llama, creo que se llama Lightning Eldrago Blow No se la verdad el nombre pero Es una versión de Lightning Eldrago Lo podemos ver a Lightning Pero a diferencia del Lightning y del Drago del otro Este no tiene las letras del Drago Este si dice El Drago Y este no dice nada No se nota mucho porque está dañado Pero si Son iguales Nada más que este pues Tiene unos colores azules aquí Yo pensé que Que podría estar pintado pero no Resulta que es una versión De Lightning Eldrago Te y El 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 Gracias por ver el video.